Básicamente hoy va a estar más abocado a todo lo que son delegaciones extranjeras. ¿Y cuáles son los primeros proyectos de ley, digamos, para la gente que van a tratar acá en el Congreso como el 82%? Eso, eso Charle Longo con Emilio Monzó, con Federico Pinedo, que están a cargo del Congreso. ¿Y Andrés van a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso? Eso de vuelta, lo define el Congreso. Nosotros hoy entusiasmados con la fiesta, con poder celebrar, con poder festejar, tranquilos, estamos esperando mucha gente, así que paciencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pareció el discurso de Cristina de ayer? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Bueno, lo dijimos en la campaña, nuestros tres ejes, pobreza cero, compartir el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con la seguridad, y unir a los argentinos, fortalecimiento institucional, boleta electrónica, todos los proyectos que venimos contando en la campaña y que ya en los últimos días hicimos algunos anuncios ya arrancando con esos compromisos. ¿Hacen algún tiempo de lectura del acto de la Presidenta de ayer? No, no, no estamos para hacer lecturas de los actos de la Presidenta, me parece que está bien, estuvo muy bien. ¿Qué será que se imaginan de ahora en más y si creen que han embarrado la cancha, te que asuma? Mirá, yo prefiero ya enfocarme en el día de hoy, es un excelente día, hay mucha gente, te insisto, vengo de la Casa Rosada, la gente se está acercando al trayecto, Mauricio está yendo, el Presidente está yendo para la Gobernación, para la Jura de María Eugenia, ayer estuvimos en la Jura de Horacio Rodríguez Larreta, para nosotros, para la Argentina, para nuestro equipo, es un día muy, pero muy emocionante, estamos muy orgullosos de estar acá, muy contentos y hoy vamos a festejar. Les agradezco. Salud.